Estamos ansiosos de llegar y ver a la gente que tanto queremos, a las comunidades, ya saben que visitamos las comunidades Wichi y Com del Impenetrable Chaqueño, específicamente vamos a Miraflores. Y bueno, queríamos agradecer, como siempre, a toda la comunidad de Salto por su ayuda, porque sin ellos no podríamos hacer este viaje. Han colaborado en esta oportunidad muchos comercios también, también, sobre todo a Distribuidora del Sur, de Silveira, y a Pipo Bando, que tiene la distribuidora acá, justo acá enfrente donde tenemos el depósito, sobre Avenida Italia, y bueno, no sé qué más querés que te cuente. Bueno, contanos un poco qué es lo que llevan específicamente, cómo fue esta colecta, mucho trabajo, porque los vemos trabajar permanentemente. Bueno, como ya saben, trabajamos todo el año, bueno, la colecta se fue haciendo de a poco, como siempre, e hicimos algunos eventos, desfiles, y bueno, y algunas otras cositas para recaudar dinero, y se compró mercadería no perecedera para llevar, llevamos, bueno, de todo, azúcar, hierba, fideos, arroz, polenta, leche, galletitas, golosinas que nos han donado, y bueno, como siempre, siempre contamos con el apoyo de la comunidad de Salto, bueno, también, como ya saben, hay gente también de Arrecifes, Carmen de Areco, y Pergamino, y bueno, trabajando acá todos, codo a codo, para que esto se haga posible. Por supuesto, bueno, contanos vos tu experiencia, sí, cuéntete. A ver, Tatiana, a ver, vos. Bueno, la experiencia es hermosa, venimos, volvemos del viaje con más ganas de volver, de hacer cosas por ellos, y la verdad que no nos alcanza ni el tiempo, ni nada para brindarnos para ellos. Muy bien, se van con alegría. Sí, como siempre, esta vez este viaje yo no voy, pero van unos chicos, quedan... Diez. Sí, diez, son poquitos, así que siempre colaborando y ayudando, y contentos, contentos, cada vez que se va el camión nos llena de emoción. Yo quería agradecer a toda la gente, como dijo Graciela, a la comunidad de Salto, a Arrecife, Luján, que vienen cosas de Luján, que hacemos la campaña allá, a todos, GAN, la gente de GAN también colabora, cuando van, la verdad que nos emociona un montón saber que la gente quiere colaborar. Ayer salí a pedir golosina, y enseguida es agradarme, y no, feliz, feliz. Bueno, otro viaje más. Salto es tan solidaria. Bueno, Tatiana, que no quería hablar, bueno, ella se encarga de preparar los juguetes, de repararlos, y bueno, ponerlos, y quedan como nuevos, así que ese es el trabajo de ella, y además de, bueno, de hacer todo el trabajo de clasificación, como hacen todos los integrantes del grupo. Bueno, nosotros los queremos felicitar a ustedes, por todo el trabajo que hacen, por la solidaridad, por el tiempo que ponen para los demás, que dejan familia, dejan trabajo, comparten con el trabajo esta solidaridad a plena piel.